Scorpio y sus ángeles le piden su atención para que usted abra los ojos, escuche y piense en todo lo que está sucediendo en su alrededor. Confía en su intuición, Scorpio, y siga su guía sin demora. Enfóquese hacia adentro a través de la meditación y la oración. Escúchalo que tu cuerpo, tu alma, tu espíritu quiere manifestarte. Repite, por favor, en los comentarios, escribe y repite, soy observador o soy observadora, según corresponda. Es en esta semana, todos los días que te levantes, por favor, repite, soy observador, soy observadora. Ahora, esto te va a ayudar muchísimo, sobre todo esta semana, donde habrán decisiones drásticas que tomar, ¿listo? Eso es lo que viene para ti, Scorpio, un amado y querido. Te voy a decir tres cosas específicas que pasarán esta semana y luego procedo a hacer tu lectura, ¿vale? Guarda este video para que confirmes que lo que te voy a decir ocurre, ¿listo? Signos y fechas importantes, vas a tratar con gente de Virgo, Leo, Sagitario, Scorpio, un cáncer, Aries y Tauro. Tres de mayo, doce, cuatro, uno, dos, once, suma sus números o tenlos presentes, quizás signifiquen algo. O tres de junio, no lo sé. Tres cosas que pasarán esta semana, Scorpiano y Scorpiana. Situación número uno, situación número dos y situación número tres. Primera cosa, vas a intentar como huir de una situación que te tiene un poco como cansado o cansada, como que ya no quieres más de algo. Siento a un Scorpio como cansado, como ya esta sensación se puede decir como aturdido, ¿sí? No quiero escuchar más algo, no quiero de pronto involucrarme más con alguien. También dice, no estoy escuchando ni tampoco estoy viendo, porque ves que la persona está con los ojos tapados y los oídos también. Y la recomendación dice, observa. Entonces, es importante y claro que esta semana sí o sí hay que enfrentar algo y va a pasar. Tú enfrentas algo a lo cual le temías o no querías hacerlo, lo enfrentas esta semana y vas con la ayuda de Los Ángeles. Así que ánimo que te va a ir bien. Situación número dos que vivirás esta semana. Vas a estar muy abrumado o abrumada. De hecho, podría estar pasando que muchos van a sentir un poco de tristeza. O van a tener situaciones emocionales fuertes. ¿Qué pasa o qué es lo que se debe hacer al respecto? Sería súper importante apoyarte en las personas de tu entorno, en tu red de apoyo más cercana. Hablar, expresar cómo te sientes, no guardar ni callar. Últimamente Scorpion calla lo que sientes, no lo expresa. Y es importante expresarlo, hablarlo, decirlo, manifestar, buscar ayuda. También dice, una persona quiere hacerte sentir culpable cuando en realidad tú no tienes culpa de nada. Situación número tres, ¿qué ocurrirá? Siento yo que vas a estar necesitando un dinero o algo que tiene que ver con la parte económica. O vas a estar preocupado o preocupada porque alguien depende de ti económicamente o necesita de pronto un dinero. Y tú vas a estar pensando cómo conseguirlo. También yo siento fuerte que es una semana donde alguien puede pedirte prestado un dinero. Hay que tener cuidado porque no te lo va a devolver. Entonces es mejor que no lo prestes. También dice, si alguien te da un dinero trata de empezar solo a cobrar desde ahora. Porque siento fuerte pérdida, como si esa persona no te lo fuera a devolver. También me están diciendo que evites hacer compras virtuales o compras en línea esta semana porque pueden haber posibilidades de fraude. ¿Listo? Son tres cosas importantes que te están avisando, ¿vale? Respecto al amor, ¿qué es lo que viene? ¿Qué sucederá? Conecto fuerte contigo, mi vida. Ojalá esto no hubiera pasado. Viene un nuevo capítulo. Quiero seguir adelante. Te despides del pasado. Dices que pesar, que las cosas fueron así. Pero ahora quiero uno nuevo. Quiero un nuevo comienzo. Quiero algo diferente. Quiero un nuevo capítulo. Quiero e intento seguir adelante. Vienen personas nuevas y un capítulo nuevo en tu vida, Scorpion. ¿Qué? Ya te voy a contar con detalle por qué y para qué. Energía principal, Scorpion. Paje de bastos que trae noticias, acción, movimiento. Energía a favor esta semana, el carro que deja atrás algo. Energía en contra, la reina de copas. Energía principal, paje de báculos, representando acción, movimiento, iniciativa. Representando también seguir con instinto. Representando noticias y mensajes inesperadas, en horas inesperadas, en días inesperados. Y sobre todo el paje de bastos es tomar la iniciativa de hacer algo ya. ¿Vale? Esto viene en la semana. A favor, el carro. El carro es abandono algo, dejo algo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que yo siento que no le vas a hacer tanto caso a tus emociones, sino más bien a tu razón y a tu propósito. Y por eso avanzas. Dejas atrás algo porque viene un capítulo nuevo. Signo cáncer sale. Personas del área de la salud salen. Géminis sale. Cáncer también lo veo. Ya lo dije. No, la letra R también la siento aquí. La letra S no sé qué tiene que ver contigo. Y dice rompo las cadenas de algo que me estaba manteniendo preso y no me permitía avanzar hacia donde yo quiero estar. Energía en contra, las emociones. Sí, desde un inicio se ve ya que vas a estar muy emocional. Te va a afectar algunas cosas. Hay gente que te quiere hacer sentir como el culpable. Entonces va a ser lo imposible porque tú te sientas así. ¿Qué es lo que yo quiero expresarte? ¿Qué es lo que yo quiero que tú entiendas? Que es completamente normal sentir porque somos seres humanos. Pero sí es importantísimo que a partir de este momento tengas claro o tengas en cuenta que hay cosas que no puedes controlar. Sí. Y que las emociones hay que transitarlas, vivirlas y no huir de ellas ni tampoco evadirlas. ¿Listo? Trabajo. Haz de espadas. Hay firma de documentos y buenas noticias al respecto. Una llamada y empleos nuevos. En cuanto al dinero. Dos de espadas. Te preocupa el dinero. Esa es tu preocupación esta semana. Pídele al arcángel San Rafael que es el que te va a estar ayudando en situaciones económicas. ¿Listo? Respecto al amor, ¿cuál es la energía principal para esta semana? Rey de copas y la templanza dando la espalda. Hay una persona y tú que quizás no están bien en la conexión en la que están y probablemente hay que hacer las paces o hay que tener un diálogo. Que sí se va a dar esto. De hecho, también veo para algunos la salida de un amor y la entrada de otro. Pues la templanza tiene dos energías mezclándose, ¿no? La salida de un amor y la entrada de un amor completamente diferente a tu vida, escorpiano y escorpiana, es lo que se anuncia. Solteros y solteras que ahorita mismo no hablan ni salen con nadie, no tienen nada con nadie o probablemente están ahorita en soledad. Caballero de espadas, una semana donde reaparece alguien con quien te veías antes, hablabas antes o te pretendían antes, reaparece. Caballero de copas, viene con proposiciones o viene realmente a hacerte una invitación a ver si se puede recuperar lo que en ese momento no se dio. Nueve de báculos y te va a estar insistiendo bastante durante la semana. De hecho, te va a poner una cita. Es una persona que se va a expresar de una forma diferente. Ha madurado, es verdad, ahora es una persona distinta, pero yo siento que quizás tus metas o tus prioridades están en otro lado y no en las situaciones sentimentales o no con esta persona porque yo siento, te siento disperso y sale la justicia en viceversa. ¿Esto qué quiere decir? Que de pronto esta persona no logra el propósito con dicha invitación. Sí, ¿por qué? Porque definitivamente no hay una sincronía aquí emocional o energética. ¿Qué consejo te da el tarot? La carta del 4 de báculos, quédate donde te sientas cómodo, no por compromiso. Si tienes una persona especial que viene, que trae el destino, sale la carta de la rueda de la fortuna, indicando cambios, indicando avanzar, indicando capítulos nuevos, indicando seguir adelante, indicando dejar atrás situaciones que les estaban molestando, dañando la conexión. La rueda de la fortuna que podría estar ahorita mismo, hablando de giros inesperados que vienen para esta conexión, que son positivos, sí, realmente son positivos. Sale la carta del 9 de oros, el 9 de oros representando yo, pensar en mí, ¿sí? Tratar de priorizar de medio de esta conexión porque yo siento fuerte a un escorpiano o escorpiana que cuando se entrega centra mucho su atención en los demás y no en sí mismo o en sí misma y sería súper importante que lo hagas en este caso. También la carta del 8 de oros me podría estar mostrando o viendo, mostrando, expresando que hay que trabajar más en esta conexión. Yo siento que aquí hay una persona que no está abierta del todo a realmente entregar lo que tiene que entregar en la conexión por miedos, por barreras ocasionadas por el pasado y es necesario que vea con claridad qué es lo que está haciendo mal. Pues hay una persona que se puede aburrir aquí de esperar que se le dé lo que se merece. Por lo tanto, podría dar la espalda y luego podría alguien quedarse con el amor en las manos, como dicen literalmente. Alguien tiene que aquí definitivamente dejar esos miedos y esos bloqueos emocionales para permitirse fluir en el amor porque hay una persona que está de frente y la otra está de espaldas evitando cuando en realidad se siente muy apasionado o apasionada por esta conexión y si quisiera que se diera. El mensaje y el consejo es la carta de la justicia divina, el juicio divino y esto es tomar decisiones y arriesgarse. O sea, el amor implica riesgos. Si te soy sincera, nada está escrito, no se sabe si funcionará o no, pero qué lindo no quedarse con esa, ¿cómo se dice? Con esa anécdota de haber hecho las cosas, ¿no? Parejas Bueno, las parejas con la carta de los enamorados me están diciendo que es importante tener espacios a solas, ¿sí? Es importante recuperar, activar, es importante tener detalles con tu pareja, es importante salir de la rutina, es importante que como pareja se traten de, yo digo complementar, yo siento que ponerse en el lugar del otro, siento fuerte también aquí como que hay personas que quieren meter cizaña en la relación, trata de no exponerla tanto porque exponer tu relación implica la cizaña de por medio y la dañan, la cizaña daña, la energía daña, entonces protege tu relación, no la expongas tanto, dice aquí. Finalmente, exparejas la carta del colgado en viceversa, es muy probable que personas del pasado quieran aparecer pronto, no exactamente esta semana lo advierto, de hecho me dicen 10 después del 10 de mayo, ¿sí? Es muy probable que ocurra porque esta persona siente una carga y una culpa que no va a ser liberada hasta que pueda hablar contigo nuevamente, esta persona sabe en el fondo de su corazón y de su ego que tiene que hablar contigo, pero no lo hará ahora, lo estará pensando y lo estará planificando, pues es una semana donde yo siento que las culpas le van a estar ganando a esta persona y se va a estar sintiendo mal. ¿Qué mensaje especial te da a ti el oráculo? ¿Qué mensaje quieren decirte mis guías espirituales a través de este oráculo? Ascendiendo, aprendiendo, expandiendo, trascendiendo, preparándome para una unión nueva, para un nuevo comienzo, para un nuevo lugar. Me encanta porque es más o menos lo que te estoy diciendo, habla de nuevo capítulo, habla de avanzar, desde el inicio la lectura se ve, y habla de dejar atrás lo que realmente no funciona. Iniciales, que personas con las que vas a tratar de hablar, verte o charlar, la H, la M, la V, la R, la G y la S. Me encanta haberte tenido aquí, me gustaría que me regalaras un comentario si te gustó mi lectora y un like, por supuesto, yo te espero mañana con más predicciones. Bye, bye.